Jajaja Los que andan vendiendo ahi Tirale una rama Ayer compro en la tarde la gacha No te estoy diciendo que ahi va desde la moto pues Si pues es cierto hoy temprano Y tan rapido No por eso se iba a hacer Se cose se robó No pero yo le iba a hacer que me tire una aguja Dale bueno Ya Ya Bueno chicos el día de hoy Estábamos acá porque son gustando los pescados Y ya viendo el día me apetece para ir comiéndonos Roma más tarde y ahí les aviso Como fue La roma que tiene diferente sabor El pescado de mar con el pescado de vivero Y del río Y del río No roma El del mar tiene otro olor Olor a mar El del río así como el de la cheddar Como ya mierda Ahí se quedan todos Ahí están los pescados comiendo Caca caca Cuenta Cinco millones Un millón cuesta Un millón Un millón de dólares 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 Bueno muchachos Antes que nada Yo quiero comentar algo Un millón de dólares Este Jucho es el hombre más burro del mundo ¿Por qué romita? Ah ¿Por qué? Porque te ve en la cara O no sé Disculpame ahí va Yo no estoy equivocado Miren Este hombre Este Ya me había comentado Lo que me va a decir Ahora mejor que me lo diga Él de nuevo Para que la gente ya escuche Que salió de tu boca No de mi boca Simplemente voy a llamarlo No lo digo yo Mejor decirlo vos Después yo te voy a dar la respuesta Ah pues Lo que yo le iba a decir Que Como la mexicana mañana viene Ajá Y yo le iba a decir Si usted no me hace el viaje Ya para mañana ¿Cuánto me cobra? Pues Porque está lejos Porque ella mañana viene ¿La mexicana de dónde te dijo que venía? De ¿Cómo le llaman? Toluca Algo así No es Toluca Bien algo así Cupilco Ah Cupilco ¿Pero dónde queda? Por Toluca Por ahí pasa Toluca O sea que Como digamos Vienen de la Nueva Pasan a la aldea Es de Toluca Ah ya 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 ¿Vos ya le mandas el dinero ahí Así o no? Ya ¿Y qué te dijo que va a venir? Que mañana va a venir Está bueno Está bueno Usted ahorita Para ver si me hace el viaje Porque está lejos Pero ¿Estás seguro que va a venir? Estoy seguro Ella ya me dio seguridad Que va a venir mañana Mira pues A nosotros Por una pasa nos conviene Porque grabamos los videos Sacamos los chismes Y Y pues la entrevistamos aquí a ella Pues Como conoció a Tecucho Que le pareció Y un montón de cosas Incluso se puede cocinar Pues que nos haga un buen ¿Cómo le llaman eso? Pozole Un buen pozole O Un mole Un mole Un mole mexicano También el mole Sal mole Dulce El mole salado Pero a mi me gusta el mole Al dulce Que es como saladito ¿Y eso que se hace no? Eso se hace así De cosas que se le echa No se Igual Yo tampoco lo sé El Brian se queda Voyendo a Roma Y nada le dice Yo no sé Vos No estoy seguro Si voy mañana ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Cómo me vas a pagar? Bien hombre Dame el paro Toma el paro Por poco Porque ya mañana Toma un viaje para allá No cobrándole Como cobran Los fleteros Digamos Los que hacen así viajes Más o menos ¿Cuánto se puede gastar Un viaje para allá? Así No cobrando Exactamente No Como dos mil pesos O ahí más o menos ¿Cobrarías vos? Sí Porque imagínate Tengo que comer Sí Pero no vas a cobrar Así como cobran Porque cobrarían más Un fletero Dependiendo Porque un fletero Es un fletero Y un fletero va a llevar cosas Entonces yo solo voy a hacer Un viaje de personas Que es diferente Entonces Yo le cobraría Unos dos mil quetzales Solo porque Solo porque le tengo que cobrar No se lo voy a decir gratis Con los gastos El gasto también del disco Imagínate Mi Mi cansancio cerebral O lo que sea Todo eso cuenta vos No creas que así Nomás te agarró Un carro e irse Y como cansan Está lejos Claro Imagínate Después de venir Tengo que pagar un masajista Que me suben Me cobran 500 Unas cinco veces Ahí se me va el piso No voy a ganar nada Decime una cosa Que voy a ganar Me cobran 500 Dos horas Pero yo tengo un masajista Bueno ahí Roma Un chino Un chino Vaya chino Pero bueno La cancha Pero mire pues Te lo voy a poner barato Ajá Solo porque Yo sé que Ya le dijiste que grabamos Ya Va Solo porque ella Pues se va a dejar tomar el video Va Y entonces Eh Podemos ir allá va Brian Así aprovechamos y grabamos Mira Yo no sé exactamente Vos me vas a explicar el camino Donde ella va a venir Si va a pasar por el Carmen O va a pasar por el Por el Por Tecún O no sé Si hay que pasar la balsa O no hay que pasar la balsa El Carmen es Es en el puente El Carmen es en el puente Ahí después me voy a Tecún La 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 Cuando fueron la otra vez Con los 80 Ah que el puentón Mira pues El Carmen Ve que está en las calles Va para allá al puente Y eso va para Tecún Entonces cuando fuimos aquella vez Fue En Tecún Cuando Fuimos a encontrar Al supuesto Yo no me acuerdo Porque es un colacheta No Cuando fuimos a ir Cuando fuimos a ir Ah si es cierto Es cierto Ajá Cuando fuimos a ir a Estados Unidos Que le iba a venir a traer un coyote Y le dieron pajas Mira pues Solo por eso quizás Podemos hacer viaje Porque nos conviene también Si es cierto Entonces Eh Yo te voy a mostrar unos audios Antes de que Me autorizó la señora Que te los mostrara No sé Te lo voy a decir Que sean buenos o malos Es una mujer de México También Ah también Que mandó audio Si Un mensaje que la le lleva Dice Vamos a ver La mujer dice La mujer dice Dice A su hijo 450 mil pesos No sé para qué dijo eso Dice Ah no 400 4551 pesos Tendría que mandarle En quetzales Para que ella pueda llegar Eso sin contar la comida Es cierto Cuánto Cuatro mil Cuatro mil pesos O que sale O que sale No Tampoco Mira pues Aquí está Mira Aquí está Mira Aquí está Pues ya Hola Hola Romario Mucho gusto Te saludaré De México Estoy viendo el video Donde Jucho va a mandar 1500 pesos Para que la mexicana vaya No se se va a quedar Ni a mitad del camino Se dice que de donde vive De la costa de Guerrero Porque eso es lo que estoy viendo Que dice que es de la zona caliente A Toluca son 300 pesos Ahí tiene que viajar a México México Chiapas Mínimo son como 10 mil pesos Mexicanos de viaje Para que pueda llegar Esa persona Hasta donde ustedes van 2500 pesos Ni para el desayuno Ni para el almuerzo Ni para la cena Le va a alcanzar Mínimo para que ella pueda llegar Hasta donde ustedes están Son 5 mil quetzales Que hace 10 mil 887 pesos Dile ahí al Huevón de Jucho Que no se ilusione Porque esa señora Ni se ve Tan siquiera Que lo vaya a ir a ver Porque dice que nunca Ha salido de su pueblo La señora no conoce Absolutamente nada Pero bueno Él creo que se hace Así como dirías En México Unas chaquetitas De guerreros Son como 3-4 horas Y probablemente Si le cobren los 300 pesos Pero de allá A como 5 mil quetzales Más o menos Sacando la cuenta Pues bueno Creo que ya lo agarraron de menso Lo que debe hacer Lo que debe de hacer Jucho Es luchar por su hijo Es luchar por su hijo Quitar ese 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 Que le pusieron De De huevón Y como lo va a hacer Demostrando que sabe Trabajar Y manteniendo a su hijo Para que tenga una vida digna Mire pues Esto es lo que me mando Una mexicana Que es de México Pero Yo pienso Que tal vez Jucho Le pidió Dinero Para completar Los 100 mil pesos Pienso yo Me imagino que solo le faltaban Dos mil pesos Que le mandó a este hombre Y si o si Si ella le confirmó Que Que va a venir Entonces vamos a ir allá Porque Está más que confirmado Pero ella Ella va a venir Ella me dijo Yo solo para la frontera Me alcanza el dinero A llegar Pero la frontera de qué Frontera de Chiapas O la frontera de México O la frontera de Tabuca Ahí de Hidalgo Entonces pues ¿Usted seguro que va a venir? Porque acordate que Yo no Yo no voy a perder mi tiempo Que me haga el viaje Y luego parió ahí Decir promesas Ella ya me dio palabra Bueno Mire Voy a evadir Lo que me dijo esta señora Lo voy a tomar Como que Como que no se nada O como que Tal vez no tiene la razón ¿Será que 5 mil quetzales? Pues no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo que sé si yo No sé cuánto Son 10 mil pesos Son 10 mil pesos 10 mil pesos 10 mil pesos 10 mil pesos para allá De aquí para Petén Dice que son como Solo uno De aquí para la capital De aquí para la capital Son 60 quetzales Que te cobran Ah ok De la capital para Petén 250 Vive No De la capital para Petén Más 300 300 300 300 300 Ponete 400 Y esta lejos 400 quetzales Solo de ahí para allá Son 400 quetzales Ponete 400 quetzales Equivale a mil pesos O más Mil pesos Solo de ahí Y México Tiene estados Más grandes Que Guatemala Estamos Aquí lo estamos agarrando De costa sur A norte Que estamos hablando Desde Petén Hasta Petén Estamos de punta a punta A lo largo Es lo más largo Vaya Y México Solo Hidalgo Solo Veracruz O Villahermosa No sé quién más O la ciudad de México Es el país de Guatemala Solo para que te vayas a pensar ¿Por qué crees que Está requetelejísimo? En bus Se te coza el culo primero Y no Sentimos que no llegas Si vos aquí sentís Tres horitas Aquí en la capital Ya vas aburrido Montar un bus De ahí para allá Ay dios papá Está lejos Está lejésimo Está lejésimo O sea El bus llega a las estaciones De ahí Pum Un rato Como si solo cargas Y bam Para allá otra vez O si no se cambian de bus Porque ese bus solo llega Y regresa Y regresa Y aquí montan otro Y se van Muchas gracias Es como el avión Yo si no te puedo decir Porque como no conozco Digo que México es grande Ajá Por una parte quizás tiene razón Ella Pero por otra parte Puede hacer que la mujer Ya tenga sus ahorros también Y se quiso haber venido Le faltaba esa Pero como digo Voy a evadir El amor es el amor Si Porque es mejor que solo la frontera Y va a llegar Jucho me está rogando Y yo el parón le voy a hacer Si Eso si Jucho Dos mil balas te voy a cobrar Solo porque sos bus Si fuera la serie Tres mil Si fuera la vivi Cuatro mil O sea que tiene más dinero Dos mil serían Por ejemplo en pesos Son como unos Cinco mil pesos Cinco mil pesos Yo voy a traer un hombre de México Va Entonces le grabamos Ya a la vida trae un hombre de México Vaya Que te mande pesos Y nada así Ya sabes Que me mande para acá Ando yo para allá No voy a mandar ella también De aquí para allá Yo creo que es capaz De que mande para allá Traerlo No para nada Ya van a agarrar la costumbre Tener cuidado Bueno entonces Escucho Mañana quiero salir Entonces Ah Salí como a las cuatro o cinco También Si Muchos trajes Si porque está lejos también Cuatro o cinco Más o menos Porque no puede salir uno Más Más tarde Bueno entonces ¿Cuánto llegamos ahí vos? 14 Yo me voy a retirar Y Si realmente no hay problema Entonces ¿Pero estás seguro que va a venir? Si Está bien Te voy a hacer el viaje Pero dos mil balas te voy a cobrar Eso si Está bien ¿Estás bien o no está bien? Si está bien Respondeme con huevo Porque yo quiero palabras Ella mañana va a venir Por si un caso Bueno no digo nada mejor Pero Me retiro a todos Y muchas gracias Y mañana Nos vemos en México Así es Tienes Tienes